Buenos días a todos y todas y bienvenidos a la jornada sobre la rehabilitación de viviendas enmarcada en el proyecto Fomento del Empleo Verde y Social para hacer frente a la vulnerabilidad energética de los hogares españoles. Es un proyecto desarrollado por ECODES con el apoyo del programa EDP Solidaria de la Fundación EDP. La crisis sanitaria de la COVID-19 nos ha obligado a pasarnos tiempo en casa y ha puesto de manifiesto la importancia de una vivienda digna. Para ello es vital disponer de un acceso a la energía de forma limpia y asequible. Los datos publicados extremos por el MITECO sobre pobreza energética en España en 2019 indican que un 16,7% de los hogares poseían un gasto energético desproporcionado y el 7,6% de la población tuvo problemas para mantener su vivienda a una temperatura adecuada durante el invierno. Estos dos indicadores nos muestran la ineficiencia energética de las viviendas de estos hogares. Estos datos suponen una ligera mejoría respecto a 2018, pero no recogen el impacto de la pandemia que ha supuesto un incremento del 18% del consumo de energía de los hogares españoles, lo cual ha agravado la situación de pobreza energética. La COVID-19 es uno de nuestros retos, pero también, por otro lado, los edificios son responsables del 40% del consumo de energía de Europa y del 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero, más o menos, por lo que su descarbonización es clave para lograr la neutralidad recogida en el Pacto Verde Europeo. De los 25 millones de viviendas que hay en España, un 50% fueron construidos antes de 1979, cuando no había ningún requisito de aislamiento térmico, y el 80% antes de 2007, cuando entró en vigor el Código Técnico de la Edificación, que recogía medidas de eficiencia energética más exigentes. Y son precisamente las viviendas más ineficientes las habitadas por las personas más vulnerables. La crisis del 2008 golpeó duramente el sector de la construcción, dejando sin empleo a millones de profesionales de la construcción. Si en 2005 se construían 500.000 viviendas al año, en 2020 se están construyendo en torno a las 80.000 viviendas al año. Esto indica que el parque de viviendas que tendremos en 2050 se encuentra en su mayoría construido actualmente, por lo que es necesario aumentar el ritmo y la profundidad de la renovación para conseguir la neutralidad. Es necesario pasar de rehabilitar el 0,1% al año del parque de viviendas que se está revelando actualmente. Esto supone unas 25.000 viviendas al año, según los estudios del Observatorio Ciudad 3R. Tenemos que pasar de este 0,1% a rehabilitar un 3% de viviendas al año para lograr esta neutralidad. Y en este contexto, la rehabilitación energética cobra un papel crucial en la lucha contra el cambio climático y en la acción contra la pobreza energética, ya que esta rehabilitación ofrece una solución estructural a largo plazo para las situaciones de vulnerabilidad, tal y como lo recoge la Estrategia Nacional de Lucha contra la Pobreza Energética. Además, la rehabilitación es una oportunidad para generar nuevos nichos de negocio y generar empleo verde, tal y como se recoge en el Plan de Recuperación Europeo, que ha hecho de la rehabilitación energética uno de sus emblemas. Y así lo recoge también el Gobierno español en su Plan de Recuperación, que incluye la rehabilitación de 500.000 viviendas en los próximos tres años, lo que supone un aumento al objetivo ya recogido en el PNIEC y en la ERESI, como veremos después. En la primera parte de la jornada, vamos a contar componentes que nos van a ir contando las estrategias, planes y ayudas que los diferentes gobiernos, desde el ámbito estatal hasta el local, tienen con esta dirección. Y en la segunda parte, nos centraremos más en lo micro y explicaremos cómo nuestro proyecto de fomento de empleo verde para actuar contra la pobreza energética ha tratado de poner en práctica la rehabilitación energética de viviendas, generando un nuevo perfil de asesor de energía para hogares que ayuden a las familias, especialmente a las más vulnerables, a reducir sus facturas de energía y mejorar el confort de sus viviendas. Con este marco que os hemos comentado, vamos ahora a pasar a ir viendo estas políticas de lo macro a lo micro. En primer lugar, mantengo yo la palabra y os voy a dar unas pinceladas muy breves del contexto europeo, concretamente de la Renovation Wave. Voy a compartir la pantalla. Un segundo. ¿Podéis confirmar que la veis? Gracias. Bueno, pues la Renovation Wave, como muchos ya sabéis, y los que no lo sepáis, pues yo os lo cuento, es la iniciativa que está impulsando, que presentó en octubre la Comisión Europea para aumentar el ritmo de rehabilitación del parque edificatorio de Europa. Y a nosotros nos gusta remarcar el hecho de que esta Renovation Wave no debe dejar a nadie atrás, para centrarse también en las personas más vulnerables. El objetivo de la Renovation Wave es que las tasas actuales de rehabilitación se dupliquen, pasando del 1% al 2% de los edificios al año. Esto supondrá que se logre la rehabilitación de 35 millones de edificios durante los próximos 10 años, lo que creará 160.000 puestos de trabajo en Europa. Sin embargo, aunque es verdad que esto aumenta enormemente, duplica las tasas de rehabilitación, desde el punto de vista de las entidades sociales, pensamos que es necesaria triplicar la tasa de rehabilitación para lograr esta aceleración y la neutralidad climática en el sector de la edificación. Los aspectos clave de esta Renovation Wave son la introducción gradual de los estándares obligatorios de rendimiento energético para los edificios existentes. Ya existían para los edificios de obra nueva, pero esto hace hincapié en la necesidad de que estos requisitos de rendimiento energético estén también para las rehabilitaciones que se hagan. Y esto constituye un paso necesario para conseguir edificios bajos en carbono y habitables, para crear una demanda del mercado energético de edificios y también para lograr un instrumento social para proporcionar a los hogares en pobreza energética un mejor confort y una calidad de vida de sus viviendas. Además, también la Renovation Wave es una oportunidad de creación de empleo, de formación y reciclaje para profesionales a través del Fondo de Transición Justa. Otro aspecto a destacar de la Renovation Wave es que propone un one-stop shop o ventanillas únicas para acompañar a la ciudadanía en la rehabilitación energética. No solamente son importantes los planes y los fondos, sino tenemos que tener una población y unas familias que quieren rehabilitar sus hogares, unos propietarios que quieren hacerlo. También la Renovation Wave incluye, promete normas para que las ayudas estatales sean más sencillas, más claras y más fáciles para llegar a la rehabilitación de los edificios y, en particular, en los sectores residenciales, porque en estos momentos las reglas actuales sobre las ayudas estatales a veces obstaculizan este uso de los fondos públicos. También es destacable que esta Renovation Wave contiene una narrativa clara de la Comisión Europea para priorizar y abordar la pobreza energética. Refuerza el objetivo de calefacción y refrigeración renovable. Introduce el requisito de utilizar unos niveles mínimos de energías renovables en los edificios. Es muy importante, pero siempre tiene que ir asociado de criterio de sostenibilidad para los industriales. También esta Renovation Wave se ha lanzado junto con unas directrices sobre pobreza energética para que los Estados miembros, todos los países europeos, fomenten las definiciones e indicadores nacionales. En España ya estamos en esa vía con la Estrategia Nacional de Lucha contra la Pobreza Energética. También un aspecto un poco más negativo es que la financiación de la rehabilitación está fragmentada y depende de los Estados miembros. Y también, sí que es verdad que la Renovation Wave es una clara apuesta y la vemos muy positiva, pero no todo puede ser perfecto. Y también vemos que no hay fondos reservados para los hogares en pobreza energética. Es importante que haya unos fondos que estén específicos para los hogares más vulnerables. Es salvo que sí que la estrategia recoge la iniciativa de vivienda asequible con una iniciativa llamada 100 distritos FAE. También lo que vemos que es importante es que la Renovation Wave quedan próximos pasos. La Renovation Wave es un avance de lo que ya tenía la Unión Europea, pero hay próximos pasos en los que se debería profundizar, como en el desarrollo de estrategias para impulsar de forma efectiva las rehabilitaciones de vivienda social, de vivienda en alquiler o de propietarios con bajos recursos. También hay que ver cómo se establecen medidas sociales para garantizar que estas rehabilitaciones energéticas no incrementan el alquiler y llevan a desalojar a los inquilinos de bajos ingresos. Y también creemos que en la implementación de esta Renovation Wave es importante incrementar el papel de las autoridades locales y los programas de rehabilitación liderados por ciudadanos. También los que estamos en este mundo están ahora muy en boga las comunidades energéticas. La organización de los ciudadanos para esta transición energética. Entonces, yo solo quería daros estas pinceladas, voy a dejar de compartir mi pantalla, sobre el panorama europeo y la importancia que ha supuesto la Renovation Wave como un programa para aguas y como un impulso a los diferentes programas que ahora van a contar mis compañeros. En primer lugar, quiero dar paso a Raquel Lara de Campos, es arquitecta y consejera técnica en la Unidad de Edificación Sostenible de la Dirección General de Agenda Urbana y Arquitectura del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que nos va a presentar la estrategia a largo plazo de rehabilitación energética en el sector de la edificación. Y también deciros a todos que esta estrategia, esta IRS 2020 de nuestro país, ha sido una de las mejores valoradas por los análisis europeos que ha hecho el Building Performance Institute Europe, por lo cual, bueno, está bien enorgullecernos de esta estrategia que ahora nos va a contar Raquel. Muchas gracias Raquel, adelante. Hola, buenos días a todos. Voy a compartir pantalla. ¿Estáis viendo la pantalla? Sí, lo que tienes que ampliarla y ya lo estamos viendo. Eso es. Perfecto. Vale, perfecto. Pues bueno, como nos ha contado Cecilia, desde Europa se está dando un gran impulso a la rehabilitación de la edificación. Entonces vamos a ver cómo se traduce eso a ámbito nacional. Entonces voy a contar la estrategia a largo plazo, bueno, como viene ahí para la rehabilitación energética en el sector de edificación. Como la verdad es que es un documento muy extenso, solo me va a dar tiempo a pasar un poco por encima por los contenidos, pero dejo ahí el enlace por si alguien quiere entrar y profundizar en algún apartado más. Quería señalar primero que la reacción de esta estrategia viene dada por mandato europeo. Viene ahí que la reacción viene obligada por la directiva 2010-31-UE de la eficiencia energética en la edificación. Y para que veamos la importancia que da Europa a la rehabilitación de la edificación es el hecho de que la reacción de esta estrategia es condicionabilitante para que los Estados miembros reciban fondos. Es decir, si no se presenta la estrategia, los Estados no pueden recibir fondos europeos. Y también decir que es la tercera versión que se hace de la estrategia. La primera se presentó en 2014, se hizo una revisión en 2017 y en junio de este año hemos realizado la tercera versión en 2020. Que como ha dicho Cecilia, ha recibido la mejor valoración, pero bueno, no por eso estamos conformes, porque lo importante de verdad es implementarla, porque es un documento que recoge muchas ideas, iniciativas, y es un análisis muy detallado, pero lo importante es llevarlo a cabo, para lo cual debemos trabajar todas las administraciones y todos los agentes implicados, como vamos a ver en otras presentaciones que va a haber a continuación. Entonces, bueno, quedarnos con la idea que está muy bien, que esté bien valorada, pero no es suficiente. Y luego también otra idea que quiero que quede clara es que también desde Europa cada vez se está ampliando el enfoque de la rehabilitación. O sea, se empezaba a hablar en la primera versión, 2014, de la rehabilitación energética, pero ahora se amplía el concepto a una rehabilitación más integral. O sea, que aborde otras cuestiones, que se tenga en cuenta también la mejora del confort, otros impactos positivos en la salud, por tanto, tanto de los usuarios como de mejorar la calidad del aire, pues impactos positivos en la salud de todos los ciudadanos, la generación de empleo, el retorno a las arcas públicas de la inversión en rehabilitación, etcétera. O sea, cada vez es un enfoque más amplio y también el entorno urbano que genera cohesión social, etcétera. Bueno, que son muchos temas los que están relacionados. Entonces, esta imagen simplemente para que veamos que la ambición de la estrategia es muy fuerte. Bueno, que en realidad esta ambición viene ya marcada por el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, porque la estrategia siempre, sus objetivos se refieren a los instrumentos nacionales a nivel de objetivos en reducción de energía que se atribuyen al sector de la edificación. Entonces, para alcanzar esos objetivos que a nivel nacional se atribuyen al sector de la edificación, pues tenemos que pasar de la rehabilitación de 30.000 viviendas al año que se está produciendo actualmente a 2030 conseguir 300.000 viviendas al año o, como ha dicho Cecilia, según el último documento del Gobierno, a 500.000. Entonces, bueno, vemos cómo es la progresión. Esto es el número de viviendas acumulado. Entonces, bueno, solo para quedarnos con la idea de que es un salto muy importante. Como decía, la estrategia es una pieza más dentro del conjunto de política energética que, bueno, me pongo aquí en niveles, ¿no? Como hemos visto, a nivel europeo, a nivel nacional y son distintas piezas las que están jugando en esta transición energética. Que hay, pues eso, otras estrategias que pongo ahí que no me voy a detener. También programas de ayuda que tienen una gran importancia como luego va a contar Fernando, el programa PRE, que supone un importante impulso a la rehabilitación. Y, por supuesto, el papel de las comunidades autónomas y las entidades locales, que también, como os he dicho previamente, juegan un papel fundamental por su conocimiento cercano del parque de sus municipios. Simplemente, pues eso, los objetivos que hay a nivel nacional. Quedarnos con la idea que en 2050 el objetivo es contar con un parque descarbonizado. Sí me gustaría recordar que durante la tramitación de la estrategia hubo un proceso participativo que se desarrolló en esas cinco jornadas que se ven ahí, justo hace un año, en octubre del año pasado. Y también pongo ahí el enlace para el que quiera entrar, pues puede verle el resumen de cada jornada, los vídeos de las presentaciones que se hicieron. Y también, como he dicho, que es un tema que abarca muchas competencias, también se creó un grupo interministerial que estaban incluidos del Ministerio de Hacienda, Ministerio de Educación, de, por supuesto, ITAE, de Transición Ecológica, porque todo, o sea, es una cuestión que afecta a un montón de políticas. Y, de hecho, había interrelación entre ambos procesos. Los miembros del grupo interministerial podían asistir a estas jornadas de participación para escuchar de primera mano lo que se había debatido a nivel, iban los directores generales al final de cada jornada a escuchar estas conclusiones. Y a las mesas de trabajo podían ir también los técnicos de la administración. En cuanto al contenido de la ERES, pues decir que, como he señalado antes, viene fijado por la Directiva 2010 y que se ha ampliado su contenido, como ya había mencionado, respecto a versiones anteriores. Por ejemplo, destacar que recoge políticas y acciones destinadas a todos los edificios públicos, porque la ERES no se centra solo en residencias, sino que también recoge todo el parque terciario. Y, por ejemplo, incide en que se aborden cuestiones como la pobreza energética, la financiación e incentivos fiscales, que son temas fundamentales para conseguir este impulso. Y también, como he mencionado, pues otros impactos positivos en la salud. Se debe hacer un análisis del impacto macroeconómico con distintos escenarios. Entonces, el contenido de la ERES se divide en tres grandes bloques. Un diagnóstico, objetivos y escenarios y la implementación. Entonces, en el diagnóstico, pues, se hace un análisis del parque, de los consumos de energía de los últimos años del parque edificado, los ratios de rehabilitación de los últimos años, un análisis del seguimiento y medidas anteriores, buenas prácticas, etc. Entonces, en cuanto al parque residencial, pues, bueno, ya lo ha mencionado también Cecilia, pues, es un parque de 25 millones de viviendas, el 60% anteriores a la primera normativa de defidencia energética, que presenta otras carencias importantes, problemas de accesibilidad, de conservación. O sea, que no solo es un problema energético, sino que hay otras cuestiones a mejorar y debemos aprovechar a incidir en todas ellas. Entonces, bueno, incluso también estas fotografías vienen a ilustrar lo que se ha puesto en manifiesto durante la crisis del coronavirus, ¿no? Como hemos estado encerrados en nuestras viviendas y, aunque ya lo sabíamos, pero, bueno, ha quedado más patente pues, problemas de iluminación natural, de ventilación que presentan las viviendas. En cuanto al apartado de objetivos y escenarios, pues, una vez que se ha hecho ese análisis del parque, pues, se definen menús de intervención específicos para cada tipología edificatoria, etapa constructiva, zona climática y luego ya eso se aplica al parque y conseguimos definir diferentes escenarios en función del grado de ambición que se quiera tener. Y luego lo que hemos comentado del impacto macro. En cuanto a los objetivos energéticos, pues, bueno, como hemos dicho, nos lo marca Alpenia que a 2030 y a 2050 la estrategia de midter, la estrategia a largo plazo. Bueno, pues ya sabemos la reducción, eliminación del carbón a 2030, reducción de los, también prácticamente, eliminación del gasóleo, mejora en los sistemas de calificación que utilizan biomasa. Bueno, esto no es tanto de la herencia, sino que, claro, son los objetivos que se definen a nivel nacional. Pero, bueno, que es que nos marcan la estrategia. 2050, pues, ya es la práctica de electrificación del sistema, desaparecen las fuentes fósiles y aumenta... Bueno, pues, sí, entonces, como vemos, la línea roja supone el consumo total, o sea, se produce una reducción del 30% del consumo debido al parque edificado. O sea, es muy importante la mejora en la eficiencia energética. En cuanto a otro aspecto muy importante tener en cuenta en el análisis de la rehabilitación energética es las zonas climáticas del territorio nacional, que son muy variadas. Entonces, no es lo mismo rehabilitar una vivienda en una zona climática que en invierno es benigna a una zona con un clima en invierno extremo. Entonces, dado que el coste de intervención es similar en ambas zonas, pues, debemos priorizar aquellas zonas en donde vamos a conseguir ahorros más importantes, lo que no quiere decir que no se intervenga en esas zonas más benignas, sino que se puede hacer otras actuaciones parciales, cambios de ventanas o protecciones solares o incorporación de renovables, pero debemos ser eficientes en la utilización de los fondos. Pues, como decía, escenarios que se presentan, bueno, que no me da tiempo de tenerme en ellos, también distintos esquemas de financiación, pues, si se juega con préstamos, subvenciones o capitalización de los ahorros energéticos, que en el caso de situación de pobreza energética, esa parte no la tendríamos ya que no hay consumo. Otras políticas de plusvalías urbanísticas, como para generar otros incentivos, el análisis macro, que no me voy a detener en él, y luego simplemente hacer un poco una mención de que sí que hay un enfoque en la estrategia sobre la pobreza energética, tanto en la parte de diagnóstico, donde se recoge, se hace un análisis de la estrategia de pobreza energética nacional, y luego también se hace otro análisis de la relación entre la pobreza energética, tamaño de municipio, o tipología de vivienda. En el apartado de objetivos escenarios también hay enfoques específicos para viviendas que el hogar está en situación de pobreza energética, entonces, pues, se hace que se refiere a la estrategia nacional, porque se trabajó conjuntamente con ellos, entonces las medidas 10 y 11 de la estrategia de hecho se refieren a la nuestra, entonces ahí, pues, como veis, aparecen distintos menús de intervención que también recoge medidas express para aquellos casos que son situaciones que hay que solventar de manera inmediata. La implementación, como digo, es lo fundamental en realidad de la estrategia, entonces, las medidas que se recogen se recogen en estos 11 ejes que creemos que engloba todas las actuaciones que se deben realizar, pues, tanto desde coordinación de las administraciones, desarrollo de medidas normativas, que a eso se me ha olvidado comentarlo antes en el esquema ese que tenía de todos los instrumentos, pues, claro, los instrumentos reglamentarios juegan un papel también muy importante, todo lo que se ponga en la reglamentación, pues, va a ser obligatorio. Luego, la importancia del papel ejemplarizante de la administración en sus edificios públicos, fundamental la financiación, público-privada, porque, como decimos, no solo con ayudas se va a llegar a esta rehabilitación, o sea, la financiación privada tiene que jugar un papel fundamental y también la concienciación del ciudadano de las, que no solo va a conseguir ahorros energéticos sino va a mejorar su confort, herramiento acústico, etcétera, o sea, son mucho, hay que jugar desde todas las bandas porque es un problema global, también importante tener datos, estadística para poder medir estos ahorros que se están consiguiendo, mejorar la oferta, muy importante la formación de los técnicos y de todo el personal de la construcción que requiere una mayor profesionalización de los mismos. Y ya, por último, mencionar, que ya también lo había dicho Cecilia, que dentro de las políticas palanca del plan de recuperación de España, pues se encuentra la de la agenda urbana y lucha contra la despoblación que recoge eso, la rehabilitación de las viviendas como instrumento fundamental para conseguir eso, la recuperación económica y la creación de empleo. Entonces, ya por último, solamente incidir en lo que he venido contando, que es un problema global que debemos trabajar todos desde las administraciones, desde los distintos agentes que intervienen en la construcción o que tienen contacto con, bueno, que pueden influir en la concienciación social, porque es una oportunidad, sobre todo ahora que van a venir fondos europeos, pues cuanto más trabajemos, tengamos un análisis más pormenorizado de lo que se necesita, dónde se deben aplicar los fondos, pues mejor aprovecharemos esta oportunidad y que por eso tenemos que trabajar en esa línea para conseguir que sea realmente una oportunidad y alcanzar esos objetivos que también suponen un bienestar para todos los ciudadanos. Bueno, muchas gracias. No sé si me he pasado un poco, pero... No, lo has clavado. Yo quería avisar pero te voy a ir así y los 15 minutos clavados. Muchas gracias, Raquel. La verdad es que la estrategia tiene un contenido y un análisis muy profundo y muy interesante y Raquel ha hecho un buen barrido que era complejo. Tiene mucha amiga y mucho análisis y sobre todo, por ejemplo, la parte de... Bueno, todas en general. Llegó la de mecanismos financieros que creo que se ha hecho un buen trabajo porque es algo bastante crucial. Así que a todos los asistentes, aunque parezca arduo, os invito a echar un vistazo sobre los mecanismos financieros en los que todos debemos impulsar. Pues me has dejado hasta un minuto más para hacer un pequeño resumen y comentario. Así que, sin más, voy a dar paso a Fernando García Amozos, que es jefe del Departamento de Residencial y Edificios de la Dirección de Ahorro y Eficiencia Energética del IDAE, del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico. También recordaos que las preguntas podéis ir haciéndolas en preguntas y respuestas y las contestaremos al final de la jornada. Así que, adelante Fernando, puedes compartir pantalla. Nos va a contar el programa de rehabilitación energética de edificios de IDAE del 2020-2021. Adelante. A ver. ¿Se ve? Sí. Tienes que ampliar la pantalla y listo. Amplio la pantalla, perfecto. ¿Y se me escucha? No. Perfecto. Muy bien. Muy buenos días a todos. Pues, uno de los primeros planes que hay para lanzar la rehabilitación energética de edificios, que es continuidad de otros planes que hemos estado desarrollando desde el año 2013, es el programa de rehabilitación energética de edificios que ha sido recientemente publicado, concretamente el 4 de agosto, y que ahora mismo está en fase de lanzamiento. Es una línea de ayuda dotada con 300 millones de euros que dinero que ha sido presupuesto que ha sido repartido entre las diferentes comunidades autónomas en función del censo de población y vivienda emitido por el INE, de tal manera que, bueno, las comunidades autónomas que tienen mayor censo de vivienda, pues, se les ha dotado con mayor presupuesto. Esa es la tabla. Por supuesto, todo esto que os estoy diciendo es información pública y la podéis encontrar en la página web del IDA. Bueno, ¿qué actuaciones son elegibles? Pues, ayuda destinada a esa actuación sobre edificios completos existentes en España, que es lo que se me viene de la opción A de uso de vivienda unifamiliar, colectiva y cualquier otro uso regulado por la LOE. Vamos, prácticamente cualquier edificio se puede presentar, pero además las comunidades autónomas les permiten en las convocatorias considerar actuaciones sobre locales o viviendas dentro de edificios, que es lo que se me viene a la opción B. Lo cual quiere decir que prácticamente se puede presentar a esta línea de ayuda cualquier tipo de actuación o sobre vivienda o sobre local o vivienda dentro de un edificio. ¿A quién van destinadas estas ayudas? Pues también prácticamente a todo el mundo, personas físicas y jurídicas, comunidades de propietarios, asociaciones de propietarios, empresas explotadoras, empresas de servicios energéticos, entidades locales y sector público en general, comunidades de energías renovables y comunidades ciudadanas de energía y también, muy importante, a ayuntamientos que asuman la representación de comunidades de propietarios para impulsar rehabilitaciones a nivel de barrio. ¿Qué tipo de tecnologías se pueden presentar? Pues la sustitución de energía convencional por energía solar térmica, por energía geotérmica, por biomasa, instalaciones térmicas, la bomba de calor, la hidrotermia y además se pueden presentar también instalaciones solares fotovoltaicas o de otras tecnologías renovables de generación con o sin acumulación destinadas a lo consumo del edificio siempre y cuando vayan asociadas a una mejora de la envolvente. Un tema muy importante también de esta línea de ayuda es que no se considera a coste elegible la sustitución de calderas con combustibles convencional por otras de origen fósil. Es decir, se apuesta por la electrificación del sector de los edificios intentando evitar la sustitución de calderas por otras que también sean calderas con combustibles fósiles y se vaya a la electrificación a través de bombas de color o cualquier otra solución que sustituya a la energía fósil convencional. También hay actuaciones sobre eficiencia energética como son la mejora de la envolvente térmica del edificio y mejora sobre sistemas de distribución, regulación, control y emisiones de instalaciones térmicas en las que podemos encontrar desde la regulación de toldos, por supuesto, temas de control remoto, de medición, de gestión electrónica de cualquier tipo, pero válvulas termostáticas, es decir, cualquier tipo de sistema de regulación y control que ahorre energía. y también, por supuesto, están incluidas las mejores definiciones energéticas en instalaciones de iluminación. Los plazos, bueno, pues esto se publicó un 6 de agosto, por lo tanto, entra en vigor a partir del 7 de agosto, pero bueno, lo que más interesa, por eso lo subrayó en amarillo, es que el plazo máximo para presentar las solicitudes será el 31 de julio de 2021, es decir, pues dentro de siete meses o ocho meses. Eso es muy importante tenerlo en cuenta y esa fecha la están respetando, por supuesto, todas las comunidades autónomas en sus convocatorias. ¿Qué tipo de ayuda se da? Pues es subvención a fondo perdido que está formada por una ayuda base y una ayuda adicional. La ayuda adicional está graduada en función de varios criterios, el social, el de eficiencia energética y el de actuación integrada. El criterio social es si tu edificio tiene algún tipo de protección social o algún tipo de protección o el dueño de la vivienda tiene el bono social. Si es así, podrás tener un aumento de ayuda si cumples el criterio social. ¿Cuál es el criterio de eficiencia energética? Pues si consigues aumentar la eficiencia energética de tu proyecto, es decir, consigues dar dos saltos más en las letras, consigues que tu edificio consiga una calificación energética A o B, pues eso se premia con un mayor nivel de ayuda. ¿Y cuál es el criterio de actuación integrada? Pues conseguir integrar diferentes tecnologías dentro de tu mismo proyecto. si presentas un proyecto en que actúas sobre la envolvente y sobre las instalaciones térmicas o sobre la envolvente y sobre la regulación o una fotovoltaica y la envolvente, todo eso te da lugar a tener un premio porque consigues cumplir el criterio de actuación integrada y se te da más ayuda de subvención a tu proyecto. Bueno, aquí está más o menos resumido lo que aparece en diferentes partes del Real Decreto en donde podemos ver, no sé si se ve el puntero, la opción A es que si tú actúas sobre todo y presentas un proyecto de actuación sobre todo el edificio, pues tienes un 35% de subvención como base a la que puedes añadir un 15% si cumples ese criterio social o otro 15% si tu proyecto es de clase A o un 20% si consigues que tu actuación sea integrada. Es decir, premiamos los proyectos integrados y los proyectos que consigan mayor nivel de eficiencia energética dándole mayor nivel de ayuda. En cambio, si la actuación es sobre un local o sobre una vivienda dentro de un edificio, la ayuda base es algo inferior, es un 25%, pero también tiene premio si consigues mayor eficiencia energética o utilizar varias tecnologías en tu misma local o vivienda. Bueno, ¿cuáles son los aspectos más relevantes que quiero destacar con respecto de esta línea de ayuda? Pues con respecto al PARER2, que es el PARER que sea la línea de ayuda de rehabilitación energética que hemos estado gestionando desde la edad hasta ahora, pues la principal cambio es que ya no lo gestiona el PRE, ya no lo gestiona el IDAE, lo van a gestionar las comunidades autónomas y pasamos de una gestión centralizada a una gestión descentralizada con un presupuesto territorializado en función del número de viviendas del Centro de Población y Viviendas del INE. Otra diferencia importante es que se da cabida a proyectos en locales y en viviendas dentro de un edificio, cosa que antes no se daba. Otra diferencia importante también es que no se permiten ya los cambios de generadores térmicos que utilizan combustibles fósiles por otros, aunque sean más eficientes. Y además, también es importante que aparece la energía solar fotovoltaica dentro de las actuaciones posibles que se pueden presentar a esta convocatoria de ayudas. Estos son los aspectos más relevantes que diferencian, que se diferencian con respecto a las líneas de ayuda que hasta ahora ha estado gestionando el IDAE, pero que a partir de ahora las van a gestionar las comunidades autónomas. ¿Qué aspectos destacaría yo de esta línea de ayuda? Pues lo primero y lo más importante es que esta línea de ayuda impulsa tecnologías renovables en la rehabilitación energética. De hecho, de las siete tipologías, cuatro de las siete tipologías o sub-tipologías de tecnologías que se pueden aplicar, cuatro son renovables incluida y además la fotovoltaica. Es decir, mayoritariamente es una línea de ayuda para impulsar la introducción de tecnologías renovables en la rehabilitación energética de edificios. Además, apuesta por promover actuaciones en edificios completos. De hecho, se le da un poco más de ayuda base si actúa sobre el edificio con respecto a si actúa sobre un local o vivienda dentro de un edificio. Además, se da más ayuda y por tanto se promueven proyectos integradores de tecnologías renovables y de alta eficiencia dándole un mayor nivel de ayuda. Se apoyan, por supuesto, proyectos promovidos por comunidades energéticas dándole mayor nivel de ayuda si el que solicita la ayuda es una comunidad energética. Se apoya también con mayor nivel de ayuda a aquellos viviendas o edificios que cumplen con el criterio social que antes he mencionado, es decir, que el edificio tenga algún tipo de protección social o que el dueño de la vivienda sea propietario, bueno, tenga o disponga de un bono social y por tanto ha cumplido con una serie de criterios para conseguir ese bono social. De tal manera que las actuaciones de defidencia energética y renovables pueden llegar a alcanzar ayudas de hasta un 85 y un 75% respectivamente. Eso sí, con estos límites de ayudas de Estado. Pues, por ejemplo, si eres un ciudadano de a pie o eres una comunidad de vecinos o tu organización no tiene ningún tipo de ánimo de lucro o actividad comercial, no tienes ningún límite en ninguna comunidad autónoma. Como aquí vemos, puedes llegar a conseguir los niveles de ayuda que antes he mencionado porque el límite de ayudas de Estado es del 100%. Ahí no hay límite. Ojo, pero si el solicitante de la ayuda es una empresa o es una entidad que tenga actividad comercial, te aplica el criterio de ayudas de Estado. Estos son criterios FEDER, son criterios de Europa, en donde tienes, como mucho, derecho a este nivel de ayuda máxima, independientemente de lo que has contado antes. Es decir, si una pequeña empresa presenta un proyecto en Canarias, pues tendría como máximo un 65% de subvención, independientemente de que haga un proyecto maravilloso. Esto es uno de los grandes hándicaps que tiene gestionar unas líneas de ayuda contra fondos FEDER porque están regulados a través de unas ayudas de Estado de unos criterios. Bueno, pues este es el criterio. Lamentablemente, por muy bien, muy buen proyecto que presentes al PRE, si eres una empresa en una comunidad autónoma, estás limitado por aquí. Además, hay límites diferentes si tu proyecto es de eficiencia energética o de energía renovada, tal como aparece en estas tablas. Estas tablas son una traducción que ha hecho un compañero mío con un esfuerzo tremendo de toda una jerga que aparece en la reglamentación FEDER. Que ha conseguido resumirla aquí para que sea mucho más claro de interpretar. Bueno, pues todo esto que os estoy contando y mucho más, como dirían en televisión, os lo podéis encontrar en la página web del IDAE. Hay un apartado específico para el PRE en donde podéis ver las bases, preguntas frecuentes, el reparto que os he dicho antes territorial de los fondos, la tabla que os he enseñado antes, cómo acceder a las convocatorias de ayuda, en fin, toda una serie de información que intentamos centralizar porque como las convocatorias cada comunidad autónoma las sacará cuando pueda y en diferentes condiciones, intentamos centralizar toda esta información aquí. De hecho, en esta página web podéis encontrar un mapa en donde podéis ver qué comunidades autónomas han sacado las convocatorias, cómo acceder a ellas, sus BOE donde han publicado las bases de estas convocatorias, toda esta información nos la pasa a las comunidades autónomas y la centralizamos en esta página web. Aquí se puede ver qué cantidad de dinero o presupuesto tiene cada una adjudicada, si han aceptado la ayuda y aquí una serie de links que si los pinchas pues accedes a la información propia de cada comunidad autónoma. De hecho, a día de hoy estas son las convocatorias que han salido. Han salido a público ya 10 convocatorias de ayudas pre, concretamente en Asturias, Navarra, La Rioja, Cantabria, Aragón, Castilla-La Mancha, País Vasco, Castilla-León, Galicia y Andalucía. Estas son las fechas de las resoluciones o de sus boletines y estas son las fechas de inicio de presentación de solicitudes. Aquí se puede ver que ya hay comunidades autónomas que han abierto como la de Asturias, que ya han abierto la fecha de solicitud de ayudas y otras que están pendientes de abrir y aquí se pueden ver que hay incluso algunas que a pesar de que han convocado ya la ayuda, el plazo para solicitar las ayudas no empiezan hasta febrero como puede ser la comunidad andaluz. Bueno, y cualquier aclaración, cualquier duda que tengáis, tenemos habilitado este correo electrónico ciudadanos arrobaidave.es donde los ciudadanos pueden dirigir sus consultas sobre cómo va esto, a qué pueden acceder, en fin, cualquier duda que tengáis, tenemos habilitado este correo electrónico y solemos contestar dentro de tiempo y plazo. Tampoco somos muy rápidos pero porque vienen muchísimas muchísimas preguntas de diferentes líneas de ayudas que se están gestionando desde el IDAE y todas a través de este buzón pero os podemos atender en tiempo y en forma a todo aquel que solicite cualquier consulta. Y nada más, además como somos fondos FEDER tenemos que dar esta publicidad, una manera de hacer Europa, la bandera, todo esto no es casualidad, no es que me haya... Todo esto es exigencias que tenemos que tener si queremos conseguir estos fondos europeos FEDER. Muchas gracias a todos y espero que os haya sido de utilidad esta presentación. Gracias. Muchas gracias, Fernando. Pues la verdad es que sí porque nos hemos visto... Habrá que estudiarse la fondo pero es verdad que has hecho un buen barrido y un resumen bastante gráfico de las oportunidades que existen. A mí resaltar esa parte de también poder presentar viviendas individuales, ¿no? Por lo que a veces nosotros nos encontramos en nuestro quehacer con las familias que no siempre es fácil poner de acuerdo a todos los vecinos y se pierde la oportunidad del que sí que quiere actuar. Pensando ya más en la persona que en el global que hay que pensar en las dos opciones. Pues muchas gracias, Fernando. Dejamos, como hemos dicho, las preguntas para el final y ahora estamos recogiendo en preguntas y respuestas. Animaos que hay mucho que preguntar. No tendréis muchas más oportunidades de tener a Fernando y si le escribís el correo tardará más en contestaros que si se lo preguntáis al final de la sesión. Así que animaos. Y vamos a dar paso. Hemos visto... Hemos ido desde Europa, vamos bajando, vamos bajando y llegamos a nuestra ciudad, a Zaragoza. Bueno, nuestra ciudad porque es la mía. Hoy el evento es para toda España, así que bueno, pero como en ECODES estamos en Zaragoza y el proyecto que hemos realizado está más centralizado en Zaragoza, queríamos invitar, le hemos invitado a Elvira López Valles, que es arquitecta y urbanista en el área de regeneración urbana e innovación residencial en Zaragoza, vivienda. Sus tareas son y está ocupada en sus vías en el diseño y la gestión de políticas públicas de fomento de la rehabilitación y la regeneración urbana en nuestra ciudad. Es coordinadora del grupo de trabajo Sorbe Rehabilitación 3R de la AVS, la Asociación de Gestores de Vivienda Social y es también miembro del consejo asesor de nuestra fundación, de CODES. Así que Elvira, adelante. Muchas gracias Cecilia. Y se me ha olvidado pero nos va a contar las políticas públicas que tenemos en nuestra ciudad como un ejemplo de la acción local de Zaragoza para toda España. Adelante Elvira. De nuevo, muchas gracias por invitar a Zaragoza Vivienda a estas jornadas. Enhorabuena además por el resultado. Yo creo que la coherencia que estáis planteando entre empezar por la estrategia general e ir bajando políticas de fomento a nivel nacional y aterrizando en las políticas públicas de fomento a nivel local. No sé si estáis viendo la pantalla completa ahora mismo. Ahora sí. Bueno, he querido aterrizar a este nivel local haciendo una reflexión, planteando cuándo podemos realmente considerar que existen unas políticas públicas de fomento, de rehabilitación y regeneración porque yo creo que es más complejo que el tener simplemente un presupuesto dedicado a ello. A ver cómo me coloco la pantalla. Ah, sí. Bueno, creo que es muy seleccionado, es una reflexión personal pero cuatro aspectos que considero fundamentales para hablar de unas políticas sólidas de fomento, de rehabilitación. Se tienen que tener claros los objetivos, se ha de planificar la acción, una planificación estratégica y una planificación de acción. ha de existir una gobernanza eficaz y coordinada y tiene que existir también un verdadero compromiso. Hago un pequeño paréntesis para hablar y señalar que muchas veces utilizamos la palabra rehabilitación, regeneración indistintamente cuando la rehabilitación en realidad es una de las patas que nos pueden llevar hacia la regeneración urbana. La rehabilitación ha de tender a la regeneración urbana que incluye la acción sobre todo el espacio público y no solo en lo físico sino también en todo lo que hace ciudad. Aunque hoy voy a hablar y señalo aspectos relacionados con la rehabilitación sí que no olvidar que hacia lo que tenemos que tender es hacia la regeneración urbana y desarrollo estos puntos el primero a que me refiero con objetivos claros. Tenemos que conocer el punto de partida y el lugar hacia donde queremos ir. Tenemos que tener este punto de partida este diagnóstico inicial y para ello hemos de contar con una información física clara una información física de nuestro territorio basada en fuentes fiables conocidas puede ser el catastro fuentes como las licencias planeamiento las sites informes de evaluación del edificio no solo esto también tenemos que contar con una información socioeconómica si queremos planificar y acertar en las herramientas tenemos que mezclar estos dos ámbitos para conseguir dirigirnos de forma adecuada a este impulso de la rehabilitación y tenemos que georreferenciar contar con estos datos georreferenciados si contamos con una información que no esté aterrizada en el territorio nuestras conclusiones van a ser erróneas van a ser parciales añado que además el que podamos contar con unos datos abiertos va a permitir que nos podamos apoyar en el sector privado en la ciudadanía en las empresas que vamos a ver por los números que os presentaré en la siguiente diapositiva como es fundamental para el cambio de escala ya Raquel hablando de estos números que plantea la ERES y de la escala que tenemos que alcanzar pues ya hablaba de esto ¿qué pasa además con estos objetivos que planteamos no solo desde el conocimiento de nuestro territorio ahora mismo contamos con unos objetivos nacionales y europeos que tenemos que trasladar a nuestra ciudad tenemos que trasladar al nivel local y esto significa que hemos de conocer estos instrumentos como la ERES el PENIE que van nos hablan de números que tenemos que escalar y trasladar a los números de nuestra ciudad en la estrategia de España puede renovation web bueno ya veis que hablan de números algo escalofriantes que en la siguiente diapositiva trasladaré a nuestra ciudad y hemos de contar con unos objetivos estos objetivos han de ser concretos y medibles y esto es muy importante en la experiencia que estamos teniendo ahora participamos Estaragoza como ciudad seguidora en un proyecto en el Vila Conchú que está trabajando sobre precisamente un marco de seguimiento de alcance de estos objetivos que se plantean en Europa y lo que estamos viendo es que aparte que es necesario simplificar muchísimo la forma de medir nuestro progreso es necesario testear estos indicadores porque no solo la reflexión nos lleva a definir una forma de medir el avance sino que no solo es la reflexión sino también el testeo o sea la posibilidad de aplicar ese indicador es muy importante contar con fuentes accesibles y añado mecanismos automatizados o lo más automatizados posibles de seguimiento de avances porque no podemos estar cargando al funcionariado a quien a quien le toque medir con nuevas tareas que generen un esfuerzo tal que al final se abandone o sea la medición tiene que ser lo más automatizada posible tiene que contar además sus objetivos con un ámbito temporal unos hitos lo que se llaman hojas de ruta y aquí hago una pequeña referencia a la agenda urbana española porque tiene una cuenta con unos mecanismos de objetivos estratégicos definidos e indicadores muy interesantes que os recomiendo también y aterrizo en Zaragoza no tembléis con estos datos que os voy a poner ahora mismo sobre la mesa pero en Zaragoza tenemos el 60% de nuestro parque está construido antes de 1980 es decir 194.780 viviendas tienen que ser rehabilitadas os pongo este número de 300 viviendas al año quien conozca datos de Zaragoza sabe pero si son más las que se rehabilitan estoy hablando de una rehabilitación concreta que es la rehabilitación energética se rehabilitan más en torno al doble de viviendas al año hablando de fondos municipales pero selecciono estas 300 viviendas al año como las que se rehabilitan generando una disminución de demanda mayor al 50% que son las rehabilitaciones que tenemos que tratar de acceder la estimación sumando no solo los fondos municipales sino los procedentes de plan de vivienda y otros programas como puede ser el IDAE que hablaba Fernando llegamos en torno a unas 500 viviendas al año que se están rehabilitando bueno pues podéis ver ahí lo que nos costaría alcanzar rehabilitar todo nuestro parque que son 390 años esto significa que para alcanzar los objetivos de Europa tenemos que multiplicar por 13 el impacto de las políticas de fomento tenemos que rehabilitar 6.493 viviendas al año hay que cambiar la mentalidad hay que cambiar los esquemas por eso digo que tenemos que conseguir apoyarnos en el sector privado y reinventar fórmulas de impulso de la rehabilitación una pequeña reseña que os pongo debajo sobre una plataforma de medición de resultados que se está ahora mismo desarrollando en Zaragoza para precisamente el ser capaces de medir ese avance hacia los objetivos marcados el segundo punto del que quería hablaros es una vez que tenemos estos objetivos tenemos que planificar cómo llegamos a rehabilitar esas 6.500 viviendas necesitamos generar una planificación estratégica integrada y con una hoja de ruta clara estratégica es decir tiene que ser previa y tiene que ser guía de nuestros programas es difícil muchas veces el iniciar esta estrategia porque siempre estamos gestionando entonces tenemos muchas veces se puede caer en la debilidad de generar una coherencia más o menos de los programas que están en marcha y a eso lo llamamos estrategia no es así tenemos que pensar tenemos que hacer una reflexión y requiere de tiempo tenemos que pensar en esta estrategia que guíe nuestros programas ha de ser consensuada participada con todos los agentes clave incluyendo la ciudadanía ha de ser integrada y aquí es donde la rehabilitación pasa a ser regeneración tenemos que coordinar la rehabilitación con el resto de políticas públicas es decir la inversión privada el esfuerzo que están haciendo los ciudadanos por rehabilitar por mucho que les ayudemos a través de políticas de fomento de subvenciones a fondo perdido créditos es un esfuerzo que estamos obligando tienen obligación a hacer los ciudadanos tenemos que acompañarlo de inversiones públicas la casa no termina en la puerta de la vivienda no termina en la puerta de nuestra casa es el barrio y ahí el coordinar que de forma coetánea se impulsen obras públicas y privadas es muy importante acciones públicas y privadas esto es el camino hacia la regeneración urbana no es una suma de acciones como os decía de existir un objetivo común y finalmente la hoja de ruta esta planificación la hoja de ruta que se ha de incluir ha de ha de incorporar la segmentación y priorización de zonas esto se ha hecho en rehabilitaciones de las planificaciones más extendidas que es la delimitación de áreas por ejemplo áreas de vulnerabilidad áreas prioritarias no solo tenemos que hacer esto esto hay que hacerlo por supuesto pero tenemos que planificar la rehabilitación de toda la ciudad tenemos que planificar cómo hacemos esa gestión de proximidad en estas áreas vulnerables y cómo nos dirigimos al resto de la ciudad son 6.500 viviendas al año es toda la ciudad la que tiene que ser rehabilitada tenemos que cambiar la escala y contar con agentes clave para ellos esta hoja de ruta pues como todas las hojas de ruta prioridades etapas calendario presupuesto y financiación y muy importante el seguimiento y monetización en Zaragoza tenemos experiencias de estrategia de planificación muy buenas en las que como bien decía Raquel es muy importante que luego se ejecuten está la ECAP 3.0 estrategias climáticas en las que también se incluye en la rehabilitación de edificio como parte fundamental o la EDUSI que se elaboró en 2015 tenemos la estrategia 2020 también de Ebrópolis son estrategias generadas con una participación muy completa son estrategias que han derivado en documentos complejos muy interesantes pero en las que la ejecución falta la segunda parte esa ejecución realmente ese compromiso que vamos ahora en el punto tercero sin dejar de señalar que está en proceso ahora mismo la SECAP también el plan de acción para la energía sostenida y clima de Zaragoza y una muy buena noticia que es que próximamente Zaragoza contará también con una agenda urbana nosotros por nuestra parte estamos a la espera de un proyecto europeo para poder desarrollar esta estrategia de rehabilitación de Zaragoza esta hoja de ruta tercer punto la gobernanza como un aspecto fundamental ha de existir en estas estrategias en estas políticas de comento de la rehabilitación un liderazgo claro ha de haber un organismo de gestión un organismo impulsor puede ser puede ser una oficina generada para ex profeso para promover esa determinada estrategia puede ser un área no tiene por qué pero tiene que tener apoyo político y tiene que existir un reconocimiento de su liderazgo el resto de implicados tienen que contar con responsabilidades concretas muy importante también esta gobernanza la coordinación entre administraciones creo que es una carencia que contamos en general en las administraciones nos falta faltan estos espacios de reconocimiento mutuo hablo tanto en vertical como en horizontal administraciones en otros niveles autonómico estatal o horizontalmente incluso dentro del propio ayuntamiento espacios de escucha de aprendizaje de planificación conjunta que exista una coherencia entre programas e instrumentos legislativos ya hemos visto aquí como el PRE está coordinado con los objetivos de la ERES y luego que empecemos a contar con metodologías e indicadores compartidos para todos y en esta gobernanza hay que incluir al sector privado y a la ciudadanía nos tenemos tenemos que apoyar al tejido empresarial y nos tenemos que apoyar en el tejido empresarial y profesional principalmente local la participación como hablaba al principio de actores clave incluida la ciudadanía es fundamental nos tenemos que apoyar en ellos y para todo esto estos planes de comunicación y de participación desde el inicio son fundamentales y pongo mucho peso también en que se deben desarrollar canales adecuados bidireccionales en Zaragoza no sé qué tal voy de tiempo Cecilia bueno si no me avisáis estoy tratando de ir muy rápido pero cinco minutos Elvira tienes cinco minutos miren se me ha olvidado conectar el tiempo bueno en Zaragoza experiencias de gobernanza en las que además esta en particular que aparece la foto estar recogida en la en la ERES como como una experiencia estas oficinas de proximidad para impulsar los proyectos piloto de rehabilitación en conjuntos urbanos de interés en estas experiencias que aquí nombro hay muchas otras pero se apoyaba en la ciudadanía se conseguía integrar a la ciudadanía en sus propias decisiones en decisiones que afectaban sobre su propio espacio sobre su propia vida es muy importante integrar a la ciudadanía porque nos van a ayudar a generar diagnósticos y nos van a ayudar a generar soluciones y sobre todo a aplicarlas porque como digo necesitamos de muchas manos para lograr alcanzar los objetivos otras experiencias también de gobernanza en la administración las agendas 21 en Zaragoza también tenemos esta agenda 21 con estrategias consensuadas entre la administración y los ciudadanos el proceso de barrio Pignatelli fue también muy interesante tanto en el proceso de barrio Pignatelli que pude participar en un proceso de diagnóstico participado que hubo en el 2017 como en los planes de barrio muy interesante la colaboración entre áreas distintas áreas municipales y no municipales de otros niveles de administración y como se producía una auténtica riqueza en las propuestas porque en ese trabajo conjunto es donde se generan las verdaderas las verdaderas multiplicaciones ¿no? de efecto y de y de consecuencias y de alcance de objetivos que queremos y por último el compromiso el compromiso es fundamental ¿cómo cómo cómo demostramos que existe un compromiso en esta en el desarrollo de estas de estas políticas de rehabilitación? Pues bueno han de existir presupuesto y financiación continuos esto es lo que va a dar de verdad seguridad y recuperación de confianza en la ciudadanía y en las empresas lo que va a permitir planificar procesos a medio y largo plazo y esto no es baladí porque estamos viendo que el tipo de intervención ha de ser a otra escala entonces si ha de ser a otra escala no vamos a poder funcionar con convocatorias exclusivamente anuales y quien se presente tenemos que definir áreas de la ciudad tenemos que promover procesos a otras escalas que tardan en los que se necesitan más años para fraguar para conseguir activar y esto es una expresión del compromiso hemos de hemos de ser creativos superar la subvención a fondo perdido ya hemos visto que no nos va no llega con este tipo de actuación hay mil fórmulas en la ERES y también se describen muchas fórmulas de financiación muy interesantes tenemos que inventarnos nuevas hay que continuar hay que aplicar las que hay y seguir creando para cada tipología de problema tener una tipología de herramienta y luego hay que pasar a la acción el compromiso está muy bien generar planes está muy bien y hay que hacerlo es fundamental pero hay que actuar tenemos ciertos frenos autoimpuestos somos muy buenos generando planificaciones estrategias pero nos cuesta mucho pasar a la acción tenemos muchos tenemos muchos miedos que hay que superar hay que actuar y aprender haciendo y además saber valorar lo ejecutado Zaragoza también es ejemplo de programas de financiación municipal sostenidos en el tiempo en la ERES porque el compromiso municipal es verdad que ha sido prácticamente continuo y esto también genera o sea habla del compromiso que os comentaba llego a las conclusiones para hacer política hay que tener una dirección eso es hacer política y para eso hay que reflexionarla no basta con presupuesto hay que planificarlo contar con una estrategia tampoco es suficiente tiene que existir un compromiso de ejecución para ello es necesario liderazgo y responsabilidades y una última frase de ánimo no hay que pasar a la acción os dejo os compartiré algunos enlaces que creo que son interesantes espacios de apoyo documentos estratégicos informes y proyectos de interés también utilizado para la presentación y termino dándoos las gracias y me gusta mucho la frase que acompañáis debajo de Codes es tiempo de actuar yo creo que estoy no puedo estar más de acuerdo con que es tiempo de actuar muchísimas gracias pues muchas gracias Elvira efectivamente sois unos habéis sido hasta ahora unos ponentes muy rigurosos con el tiempo y vamos con los únicos cinco minutos que habíamos empezado con decalaje pues hemos visto todas las políticas nos invita ahora Elvira a tiempo de actuar y vamos a pasar a comentar una pequeña actuación no cabe duda que no es una actuación integral como la que estamos buscando pero sí que quiero que pongáis el foco en que está centrada en los colectivos vulnerables y en la acción entonces la acción integral requiere como más bien de políticas de estrategia y nosotros estamos empezando desde abajo y entonces pues para empezar a actuar y no detenernos para hasta que llegue a la rehabilitación integral hemos empezado por cosas más pequeñas que sí que completen tanto el PRE como la RS entonces voy a compartir mi pantalla la estáis viendo ¿verdad? ¿alguien me puede decir si la está viendo? Sí, se ve Cecilia Bueno, pues voy a presentar el proyecto que hemos realizado a lo largo de este año y que todavía no está finalizado que es un proyecto cuyo título ya os he adelantado es Fomento del Empleo Verde y Social para hacer frente a la vulnerabilidad energética de los hogares españoles que lo hemos hecho gracias al apoyo de la Fundación EDP con su convocatoria EDP Solidaria 2019 El objetivo de este proyecto ha sido desarrollar un curso de formación para personas en desempleo que genere un nuevo perfil profesional de asesor de energía para hogares vulnerables Este asesor le hemos los alumnos que están todos como panelistas y que luego uno de ellos contará su experiencia en el curso les hemos dotado de conocimientos multidisciplinares en rehabilitación de bajo coste o soluciones express como se recogen en la Estrategia Nacional de Lucha contra la Profección Energética También han aprendido cómo optimizar los contratos con reducción de potencia cómo ayudar a las familias a solicitar el bono social También les hemos formado en hábitos de consumo eficiente y en autoconsumo renovable ¿Por qué decidimos hacer este proyecto? Pues bueno porque desde el 2013 como os he comentado estamos trabajando con familias vulnerables y veíamos cómo es verdad que Elvira ha apuntado casi al final de su presentación en la gestión de cercanía en cómo vencer las barreras sobre falta de información sobre falta de financiación sobre qué hacer en mi hogar Entonces sí que para nosotros nos habíamos dado cuenta que era importante que todos estos planes lleguen a la ciudadanía y que además a esta ciudadanía se le acompañe se le acompaña a la hora de saber qué hacer en su hogar saber cómo abordarlo saber cómo reducir sus facturas y saber cómo poder hacer una rehabilitación energética y a dónde acudir para hacerla qué es lo que sería mejor y más óptimo y de ahí que decidiésemos hacer este curso ¿no? En el curso lo que vamos los alumnos han tenido una formación práctica también además de la formación teórica porque para ello lo que han estos alumnos una vez que terminaron la parte teórica han realizado diagnósticos de energía en 20 familias y estos alumnos han acompañado a las familias para ayudarles a reducir sus facturas y mejorar el confort también algo que apuntaba también Raquel es cierto que la rehabilitación energética muchas veces buscamos el reducir las facturas y el conseguir ahorros de energía y de factura ¿no? y económicos pero muchas veces si nos centramos en las familias en situación de porción energética algunas veces lo que ocurre es que la rehabilitación mejora su confort aunque no supone ningún tipo de ahorro pero ya es bastante también para incidir en la mejora de la salud y también en el proyecto hemos implementado rehabilitación energética de bajo coste en 10 viviendas nosotros lo que hemos visto es que el perfil que buscamos en este curso es un perfil mixto no tiene que ser un experto en rehabilitación no tiene que ser un experto en ayudas tiene que ser como diríamos un poco un todista que sepa como orientar a la familia y como luego buscar a los profesionales que le ayuden a desarrollarlo en toda su extensión y también pensamos que es un perfil que tiene que tener una parte social y unas habilidades sociales importantes es un cruce de conocimientos de ahí la multidisciplinaridad el impacto que buscábamos con el proyecto pues era mejorar las oportunidades de empleo en colectivos con más dificultades como jóvenes mujeres y parados de larga duración también buscábamos la contribución a la reducción de la vulnerabilidad energética y a mejorar la economía doméstica de las familias vulnerables por los ahorros en las facturas de energía que estábamos buscando como os he dicho mejorar el confort de estos hogares y reducir las emisiones de CO2 para hacer frente al cambio climático hemos hecho un curso que lo celebramos pues arrancó en febrero y lo terminamos lo empezamos presencial y lo acabamos online porque nos pilló el COVID por medio pero luego lo acabamos que es lo importante gracias también a la buena voluntad de todos los alumnos por ponerse las pilas con la digitalización así de sopetón podríamos decir tenemos a 10 alumnos formados como asesor integral de energía para hogares como os hemos dicho hemos visitado 20 viviendas hemos logrado un ahorro medio aspiramos porque estamos todavía en medición pero aspiramos a lograr un ahorro del 25% en las facturas de electricidad de las familias unos 120 euros al año y como os decía en 10 viviendas hemos hecho estas realizaciones de bajo coste el curso lo impartimos personas de CODES que tenemos experiencia en visitar familias en situación de vulnerabilidad y en hacer asesoramiento en temas de energía pero también contamos con expertos de diferentes disciplinas como de electrodomésticos eficientes como de materiales de construcción o de autoconsumo que colaboraron como profesores del curso y además también teníamos un pequeño módulo sobre cómo emprender y un poco pues para dar porque lo que buscamos es una salida profesional a estos asesores en este contexto de fondos que van a llegar para iniciar estas estrategias de rehabilitación que ponen la ciudadanía en el centro pero para poner a la ciudadanía en el centro hay que ayudarles y acompañarles en la formación práctica como ya os he adelantado los alumnos han visitado 20 hogares han estado haciendo el diagnóstico han estado proponiendo ellos fueron los que propusieron qué medidas de rehabilitación de bajo coste de las que habían aprendido e implementarían en cada hogar y hicieron todo el acompañamiento a la familia para solicitar el bolo social o para reducir la potencia además también los alumnos como parte de su formación práctica han participado en talleres de formación o en puntos de asesoramiento energético de los que hacemos de forma regular aquí en ECODES aquí vemos también ayudando a la implementación de bajo coste los alumnos fueron los que hicieron la propuesta de rehabilitaciones a hacer en el hogar y luego fueron evaluadas por nosotros por los técnicos de ECODES y las hemos implementado con empresas de inserción social todavía no han terminado todas pero están en casi creo que nos faltan tres implementaciones y los alumnos también es la idea que una vez la empresa de inserción social ha hecho las rehabilitaciones los alumnos volverán a los hogares si la COVID nos lo permite para ver los resultados de sus propuestas también para nosotros en este proyecto y casi todos los que hacemos este sentido es importante y en eso tiene que ver un poco también con lo que comentaba Elvira la rehabilitación del impacto en los hogares y en la ampliabilidad de los alumnos estamos realizando una evaluación cualitativa y cuantitativa de la situación de las familias antes y después de la intervención del proyecto con técnicas de análisis tanto cualitativas con entrevistas a las familias antes y después que las vamos a analizar con técnicas de análisis de discurso pero también estamos haciendo mediciones cuantitativas a través de las curvas de consumo sondas de temperatura y la cámara termográfica y también creemos que al año que viene podamos volver a hablar con los alumnos para ver si realmente el curso les ha aportado una mejora en su trayectoria profesional y hoy teníamos la jornada que estamos celebrando es parte también de las acciones del proyecto que lo que queríamos era difundir las oportunidades que existen en la rehabilitación para generar empleo y ahí que los panelistas antes nos han dicho pues que realmente hay unas estrategias hay planes hay financiación para ello pero también queríamos hacer saber a aquellas empresas de construcción a aquellas despachos de arquitectura también a todas las entidades sociales que están ayudando a las familias en situación de vulnerabilidad que hemos creado este perfil este perfil de asesor de acompañamiento para que desde diferentes ámbitos podamos sea un nuevo perfil a poder contar con él cuando queremos hacer llegar a los ciudadanos las oportunidades que existen para mejorar la eficiencia energética y la salud y la economía de su hogar por eso vemos que este perfil pues puede tener diferentes salidas es muy novedoso y es verdad que si tanto la Renovation Wave con las Ventanillas Únicas como los diferentes programas de la Estrategia Nacional de Lucha contra la Producción Energética habla de la necesidad de este perfil nosotros es un proyecto piloto aquí lo tenemos nuestros alumnos están en Zaragoza pero también queríamos trasladar la experiencia a todo el Estado de tanto una entidad social que ayuda a las familias en situación de vulnerabilidad como lo que os decía pues una empresa de la construcción que se quiere que se quiere reconvertir o pues también los propios alumnos con su emprendizaje y ya no quiero robar más tiempo voy a dar paso a uno de los alumnos para que nos dé su testimonio bien bueno pues como dice Cecilia ahora vamos a dar paso un poco a los verdaderos protagonistas de este curso que son los alumnos y un poco a representación de ellos vamos a hablar con Chael Calderón Chael cuéntanos un poco cuál fue la motivación que te atrajo de este curso qué es lo que viste en el que te decidió asistir bueno buenos días bueno primeramente lo primero fue una motivación personal yo con mi condición de migrante tengo ya más de un año acá en España y no tenía un conocimiento o desconocía de cómo era el proceso del sistema eléctrico de cómo era el tema de las facturas lo cual se reflejaba en un pago o altos pagos en las facturas dentro del hogar lo cual me llevó en su primera instancia a verlo cuando vi la presentación para el curso y luego una motivación profesional de buscar una salida a un mercado laboral dentro de acá de Zaragoza muy bien y cómo cómo ha sido la experiencia cuéntanos cómo ha sido el curso no hay excelente de verdad que fue muy grata la experiencia porque cada uno de los módulos si lo podemos llevar desde lo general a lo particular cada uno de ellos tuvo un conocimiento que nos fue brindando desde a nivel de normativas ordenanzas también todo lo que era la información para conocer los conceptos tanto lo que es el tema de energía eléctrica cómo es la vulnerabilidad que existe dentro de las viviendas para todo esto llevarlo junto a lo que es el mercado de energía cómo era el tema del ahorro sobre todo dónde queríamos llegar hasta lo último que era finalizar con el diagnóstico entre cada uno de los hogares que si bien nosotros fuimos a estos hogares pudimos darles una visión a cada una de estas familias también estaba el equipo de COEJ apoyándonos en todo momento para poder tener una visión y una respuesta de la más asertiva cada una de ellas muy bien y luego la experiencia lo que fue ya en las viviendas como qué te pareció porque como que era algo nuevo para ti el poder ir a estos hogares y un poco a darles vuestro asesoramiento ya casi profesional claro si de hecho tuve la posibilidad de ir a varias viviendas pre cuarentena y post cuarentena y cada uno de ellos nos mostró su preocupación en primera instancia porque desconocían en primera instancia cómo era el tema de las facturas de cuánto le estaban cobrando y llegar allí y darle toda esa información de cómo podían tener medidas de micro eficiencia para poder mejorar en el tema de las facturas y también el ahorro para ellos fue gratamente recibido además que de mi parte era conocer otra experiencia y además de poderle llevarme como una pequeña satisfacción a la hora de poder conocer de que así sea un poquito un granito de arena que les estamos dando va a servir para que el día de mañana ellos tengan un mejor confort y a partir de ahora Chael cómo lo ves profesionalmente te ves aplicando estos conocimientos crees que esto va a ser una oportunidad para ti cómo lo ves claro que sí de hecho no solamente el curso lo podemos ver enfocándonos en trabajar con una empresa a nivel de una organización o una multinacional por decirlo así sino también que tenemos la posibilidad de nosotros poder tener un pequeño emprendimiento para poder ofrecer nuestros servicios para darle no solo el tema de asesoramiento energético sino rehabilitaciones y que todos los usuarios tanto de pequeña a gran escala puedan tener esta información de mejoras ¿no? Muy bien pues muchas gracias Chael por tu testimonio luego nos vemos en la entrega de diplomas No, gracias a ustedes y quiero tomar un pequeño instante disculpen para agradecerles por todo el tiempo que dedicaron en los módulos porque no solo de mi parte sino que yo sé que mis compañeros también se vieron gratamente sorprendidos con toda la información que nos brindaron porque no solo se reflejó en todo lo que es a nivel de darle a esas familias sino también en nuestros propios hogares ¿no? que pudimos tener estas mejoras Perfecto pues muchísimas gracias Chael por tus palabras te lo agradecemos Bueno y vamos a hablar ahora con la otra parte ¿no? con los otros grandes protagonistas que fueron las viviendas ¿no? las familias que nos abrieron sus casas y que nos permitieron entrar y ayudarles ¿no? y a la vez ellos también nos ayudaron a que los alumnos pudieran hacer las prácticas del curso ¿no? Entonces vamos a hablar con una de estas familias con Marimar Edo Marimar ¿qué tal? ¿cómo estás? Hola buenos días Un poquito nerviosa Venga estás en casa ¿vale? estás en confianza y vamos a hablar Bueno Marimar cuéntanos un poco ¿no? ¿cómo qué te parece interesante ¿no? cuando llamamos a tu casa y dijimos nos dejas nos ayudas a llevar a cabo este curso Sí fue muy interesante porque me llamó la asistenta bueno Carmen Salazar me contó un poco de qué iba entonces me dijo que si podía dar el teléfono mío a vosotros le dije que sí y bueno me llamaste tú y la verdad es que me pareció muy bien pues porque para mantener caliente la casa cuesta mucho las facturas eran muy elevadas yo en las ventanas entra mucho aire yo tenía puesto policarbonato celular que es un bueno lo que visteis ahí en las ventanas que sí que es verdad las que se notaba mucho pero aún así pues cuesta mucho mantener la casa caliente y no podía ser y entonces me pareció estupendamente ¿y cómo fue la experiencia? llegamos allí un día llegaron los alumnos cuéntanos cómo fue ¿cómo lo dijiste tú? muy bien viniste tú primero con un chico con otro arquitecto bueno lo visteis me contestasteis ya de qué iba luego vino Ana la alumna ya me dijo me hizo muchas preguntas sobre el contrato bueno me preguntó estuvo mirando las facturas de la luz me contó todo cómo iba a ser y me pareció estupendamente vamos una mejora pues muy buena la verdad es que sí fue muy bien y luego volvió otra vez Ana y ya vino con una idea bueno me trajo todo más explicado me trajeron bueno me trajisteis bombillas para poner en los radiadores también regletas para la luz pues para que no consumiera tanto para la puerta de casa para la entrada bueno pues con todo eso ya se notaba mucho la diferencia yo con eso ya vamos me conformaba estaba súper contenta y luego fue cuando ya me dijisteis lo de hacer en la pared un trasdosado y cambiar lo que es la ventana del salón con la puerta y lo de una habitación y me parece muy bien estoy muy contenta vamos muy bien cómo crees cómo crees que todo este proceso todo esto que has vivido crees que realmente va a ser una ayuda para ti crees que va a cambiar tu situación que va a mejorar el confort de tu casa cómo va a ser sí porque ya se nota en las pasturas de luz ya se nota pues al reducir el consumo al hacer todas las cosas que me han dicho ya se nota mucho entonces es una mejora estupenda vamos yo estoy súper contenta pues muy bien Marimar pues genial pues encantados también nosotros contigo por cómo nos has atendido cómo cómo has participado tan activamente y con tan buena disposición y nada muchas gracias por todo Marimar gracias a vosotros bueno y ahora ahora llega el momento bueno un poco la rienda ¿no? del curso vamos a entregar los diplomas ¿vale? la verdad es que alumnos habíamos imaginado esta entrega de diplomas de una forma muy diferente ¿vale? en febrero cuando comenzábamos el curso pero bueno nos hemos adaptado vamos a hacer una entrega virtual es nuestra primera entrega virtual de diplomas vamos a ver cómo nos sale ¿vale? vamos a voy a compartir la pantalla ¿eh? con con todos para que vayáis viendo los diplomas y os voy a ir nombrando uno a uno a los que estáis y a los que bueno los que no han podido por diferentes motivos estar pues también los vamos a a nombrar vale bien bueno pues Ana Ana Celaya no se ha podido conectar con el vídeo pero creo que sí que nos está escuchando incluso puede hablar Ana ¿me escuchas? bueno parece que hemos tenido alguna dificultad vale Ana ¿Ana ¿Ana? voy voy aquí aquí Ana este es tu este es tu diploma ¿vale? muchísimas gracias enhorabuena por tu y espero que le puedas dar un buen uso seguro seguro que sí muchas muchas gracias seguimos con Carlos que bueno Carlos sí que ya me ha comentado que no no tenía posibilidades de conectarse pues enhorabuena también a Carlos Hernández por su participación Chael aquí aquí tienes tu tu diploma enhorabuena gracias muchas gracias por todo Domingo ¿estás por ahí? tú sí que estabas te he visto antes Domingo Fernández quizás tiene silenciado el micro Domingo si te estaba viendo por ahí Domingo lo tienes silenciado si si quieres ahora eso perfecto no 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 las cosas del directo las cosas del directo torpeza baturra muy bonito vale bueno aquí tienes tu aquí tienes tu diploma enhorabuena gracias muchas gracias a vosotros Franklin también ha excusado su presencia estaba trabajando y no no ha podido bueno aquí está su su diploma Héctor Héctor sí que estabas también por ahí Héctor Eduardo Núñez sí hola bueno este es tu diploma todo ya enhorabuena y muchísimas gracias por su participación muy bien muy bien y Luis Luis Ramón Serrano aquí estoy aquí estoy aquí tienes aquí tienes tu diploma virtual pronto lo veremos en papel pronto pronto lo tendréis por todo ha sido y va a ser un proyecto de futuro muy interesante muchísimas gracias Luis muchísimas gracias bueno pues ya está Cecilia hemos entregado los los diplomas pues ahora sí que vemos que hay unas preguntas ya se habían formulado las que vamos a dar paso eran para los ponentes y luego también pues tendremos todavía unos minutillos más para que cualquiera que os interese podáis hacer más preguntas antes de cerrar la sesión la primera pregunta que teníamos era para Fernando que la formulaba Jorge Sanmiguel y lo que le quería saber era ¿por qué ese criterio de reparto de presupuestos en función de la población y no según los criterios utilizados para la definición de las estrategias prioritarias se ha considerado en la ponderación del reparto de estos presupuestos aspectos tan importantes como la severidad la severidad climática o la eficiencia energética característica de los edificios ya que determina costes muy distintos de intervención? Bueno pues soy yo bueno que sepáis que esta esta distribución de por vivir nasa ha sido consensuada con las comunidades autónomas o sea no creéis que esto no lo inventamos y lo imponemos ni muchísimo menos y ha habido una negociación con diferentes tablas con diferentes criterios y al final se ha llegado a este consenso se supone que el que más viviendas tiene más necesidades tiene evidentemente no son las mismas necesidades energéticas o el nivel de intervención en una comunidad autónoma como Andalucía que en una comunidad autónoma como pueda ser Navarra o Castilla y León que tiene una severidad climática superior eso no se ha tenido en cuenta y supongo que todo esto pues en el futuro iremos haciendo algún tipo de correcciones pero llegar a un consenso sobre cómo se distribuyen unos fondos entre diferentes comunidades autónomas no es nada fácil Lo imaginamos Gracias Fernando también estaba para ti es de Paula Ferrando que nos pregunta si puedes especificar el enlace del mapa en principio si los ponentes nos lo permiten pasaremos las presentaciones pero si lo quieres dejar por el chat si no te lo enviaremos Paula y también pregunta Paula si a partir de cuándo se encargará la comunidad autónoma de gestionar estas ayudas y dónde se pueden ver los fondos destinados en cada comunidad pues todo eso se puede ver ya te digo en la página web del IDAE ya hay un apartado en rehabilitación energética y concretamente para esta línea ayuda pre donde aparece el mapa todo esto que os he puesto en las presentaciones donde en ese mapa aparecen los links se pincha y se entra en la comunidad autónoma se puede leer la convocatoria los plazos incluso el link para solicitar la ayuda toda esa información está ahí centralizada y es cuestión de entrar dentro de la página web del IDAE y dentro de las líneas de rehabilitación energética pre hay un sitio específico para poder hacer todo ese tipo de consultas y intentaremos tenerlo actualizado hasta ahora lo tenemos muy bien actualizado porque normalmente la comunidad autónoma cuando saca su convocatoria en su boletín oficial pues nos informa de ello y automáticamente lo actualizamos y lo tenemos al día También Ángel Hernández pregunta no sé exactamente ¿a quién es sobre las cooperativas? con housing senior rehabilitar un edificio antiguo hotel ¿qué tipo de subvención? la cooperativa es en sesión de uso no sé si querrá decir sesión de uso Ángel si estás por ahí y quieres especificarnos es una situación legal un poco compleja pero yo lo único puedo decir que al pre se pueden se pueden presentar propietarios de edificios o cesión de uso siempre y cuando se aparezca un documento en donde el propietario del edificio aparece con un ok de que esa ayuda la solicite esa cooperativa o el solicitante de la ayuda tiene que haber un vínculo contractual entre el dueño del edificio y el solicitante de la ayuda exactamente igual que pasa con una empresa de servicios energéticos una empresa de servicios energéticos pide una ayuda al PRE pero tiene que haber un documento en que se vea que esa empresa de servicios energéticos tiene firmado un contrato de servicios energéticos con el dueño el propietario del edificio pues esto sería prácticamente igual sería demostrar ese vínculo contractual que existe entre el solicitante y el dueño del edificio Perfecto y también Fernando ha sido el que más interés ha despertado sin duda aunque las resturas panelistas también han sido muy interesantes o sea que pero bueno pues Juan Rubio del Val le pregunta a Fernando por qué se ha abandonado en el PRE la mezcla de crédito y subvención que también había funcionado Buena pregunta pues creo no estoy muy seguro porque no soy abogado pero creo que es que las comunidades autónomas no tienen capacidad legal para dar financiación y el IDAE que es una figura jurídica que es un órgano empresarial público sus estatutos le permiten dar suspensión y financiación al mismo tiempo creo que es esa una comunidad autónoma tiene una figura jurídica que solamente creo que solamente puede gestionar fondos públicos vía subvención y no puede dar esa financiación creo tampoco podría asegurarlo pero creo que esa es la explicación Vale gracias Fernando y ahí va también Juan Rubio del Val le pregunta a Raquel si hay alguna intención a nivel estatal de premiar y financiar la redacción de planes o estrategias locales de rehabilitación o incluso condicionar algunas ayudas a la existencia de estas como pasa en otras políticas de incentivos como movilidad sostenible por ejemplo Pues a ver ah sí pues sí es que se me ha olvidado comentar antes que en el Ministerio de Transportes y Movilidad de Agenda Urbana tenemos un plan estatal de ayudas que tiene varias finalidades facilitar el acceso a la vivienda mejorar la accesibilidad y uno de los programas es la mejora de la eficiencia energética que es relacionado con lo que me pregunta Juan pues la verdad es que como he dicho en otras ocasiones es de otra la redacción del plan estatal es de otra subdirección ahora mismo hay un plan vigente y sí que sé que se está trabajando en la redacción del plan siguiente ya que sería a partir de 2022 y la verdad es que me parecería una buena iniciativa esta que propone Juan la verdad y o sea sé que sí que se está trabajando en la están pensando en financiar no solo lo que es la obra en sí sino la posibilidad de financiar proyectos pero es algo que está un poco en el aire entonces en esa línea a lo mejor podría entrar ese campo de redacción de estrategias que sí que me parecería muy interesante entonces bueno pues le voy a trasladar esta sugerencia a los responsables de la redacción del plan estatal y a ver si tiene éxito apoyo aprovecho para apoyar esta propuesta de Juan porque es verdad que nosotros por ejemplo estamos esperando fondos para poder elaborar la estrategia entonces es al final paralizante cuando en realidad se necesita ya si hubiera unos fondos destinados para esto sería sería un impulso tremendo también Juan pregunta y yo creo que es para Elvira porque dice Juan ¿habéis pensado en Zaragoza en dar créditos o avalar a comunidades de protipedarios? Pues sí que se ha pensado se valora pero de estos aspectos en los que cuesta dar el paso la valoración jurídica siempre es complicada bueno yo creo que es uno de los casos de autoparalización que desde luego en el que habría que dar dar una habría que empezar a actuar y sacar una posible línea también para para nosotros en el caso de Zaragoza como la gestión de las ayudas es por parte de una de una empresa pública en muchas ocasiones el estar esa distinción entre ayuntamiento y empresa pública no permite la la ejecución que puede tener la hacienda municipal a la hora pues o de impagos o bueno que puede ser que nos paralice pero bueno estoy contigo Juan que hay que dar pasos también en esta dirección de las preguntas que había formuladas creo que están todas respondidas entonces ahí viene otra y es la última vamos a ver si la tenemos por aquí sobre el pre las comunidades que no han solicitado los fondos a 7 de octubre quedan fuera no 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 tranquilo nadie queda fuera ya tenemos muchísima flexibilidad a pesar de que en la convocatoria se pone una fecha límite para que las comunidades autónomas saquen a público sus convocatorias se tiene flexibilidad se tiene bastante flexibilidad de hecho de hecho ya tienen el dinero o sea sería casi más complicado solicitarles que no devuelvan el dinero por no haber cumplido con esos plazos que cualquier otra ley no no somos flexibles y bueno y sabemos que todas las administraciones también tienen sus problemas o sea lo que acaba de decir Elvira sobre el tema de la financiación pues ahí lo estamos diciendo o sea nos aparecen unas señoras que se llaman abogados del estado y interventores y demás son unas figuras con las que tenemos que lidiar y nuestros deseos suelen ser coartados por ellos constantemente tenemos grandes ideas pero después llegan a la curva realidad de la legalidad vigente que tenemos que cumplir porque estamos en una administración evidentemente y eso suele llevar a todo ese tipo de cosas así que tranquilos que las convocatorias saldrán por parte de las comunidades autónomas tarde o temprano seguro que temprano tranquilo pues muchas gracias pues aquí viene otra había dicho la última pero bueno ahora vamos a ver quién más nos preguntan porque estamos nos pregunta Carmen Salazar qué se hizo en el plan de barrio de delicias en 2018 esta sí que va a ser la última porque ya estamos en 7 minutos más que entiendo que se la preguntan a Elvira se redactaron documentos se trabajó con en ese momento si no recuerdo mal en delicias existía un proceso abierto impulsado desde la ciudadanía un proceso independiente del plan de barrio muy avanzado se incorporaron propuestas en el proceso de plan de barrio lo que se hacía era reunir a los técnicos del ayuntamiento a trabajar desde sus distintas visiones sobre el área que se trabajaba en este caso sobre el distrito de delicias y además se contaba con una representación de la ciudadanía en este caso yo creo que se llamó el plan impulsa delicias no recuerdo bien se incorporaron a representantes de este plan y bueno y las propuestas fueron consensuadas con ellos con la ciudadanía y con los equipos de gobierno y se sacaron una batería de acciones que bueno es un documento yo creo que ahora en estos momentos paralizado de estas de las grandes planificaciones que después las áreas municipales que incorporaron las decisiones pues siguieron adelante y las que no pues no ha habido luego un seguimiento de ejecución pues muchas gracias bueno pues para ir cerrando la jornada a mí me gustaría poner de relevancia la importancia de la conexión de la política y la estrategia con las personas el que haya ciertos interlocutores que traduzcan todo esto a los ciudadanos para que empiecen a trabajar tenemos hemos ido de lo macro a lo micro de la política a la implementación hemos intentado dar voz a las personas más de calle que muchas veces no se cruzan con los que estamos en políticas o con los que estáis más los estrategas pero creo creemos que a veces es importante conocer la información de primera mano también queríamos agradecer a EDP Solidaria el apoyo al proyecto porque pensamos que en la eficiencia energética es muy importante que funcione porque genera empleo porque genera bienestar en las familias y también atiende a los más vulnerables y también gracias a todos a los que estamos aquí cuyo objetivo tanto de los estrategas y planificadores como de las personas y como de CODES o EDP Solidaria es conseguir que realmente el ritmo de rehabilitación energética y de regeneración urbana que coincido con lo que decía Elvira aumente y sea más rápido para poder llegar a esa neutralidad que queremos en 2050 de nuestro país pero sobre todo sin dejar a nadie atrás así que muchísimas gracias a todos los participantes por haber estado tanto escuchando a todos que también es importante así que muchísimas gracias a todos gracias a todos y gracias a todos Gracias.